hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento uno de los controles que más le ha gustado a los fanáticos de los videojuegos es el dual sense control que debutó con el playstation 5 y que por mucho ha superado con creces a la línea del dual shock y no conformes con la calidad y comodidad de este mando al parecer sony ha registrado una patente que podría indicar la evolución de este accesorio al igual que con cualquier otro registro de este tipo no hay garantía de que se use pronto o en un futuro lejano la idea es agregar retroalimentación de fuerza a los stick analógicos cuando se empuja hacia abajo esto sería similar a la retroalimentación háptica agregada en los gatillos haciendo que la experiencia sea aún más inmersiva para los diferentes juegos con la redacción de césar burgos yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en hormiga tv